¡Quítamelo tú! ¿Qué te crees capaz? ¡Dale ya! ¿Qué te pasa, bella flor delicada? ¡Helí tus sentimientos! Bien hecho, Soquete. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Dale a su merecido! ¡Difuerzo por un vejestorio inútil! ¡El único vejestorio inútil aquí es el que no cierra la boca! ¡Repite eso! ¡No cuido nada más que decir ancianos! ¡Dale al bastardo! ¡Haz que sí! ¡Devuélveme lo que es mío! ¡Y sigue con tus dibujos de loco, viejo! ¿Dibujos? ¡Eso de ahí! ¡Por todas partes! ¡Garabato sin sentido! ¡Por toda la celda! ¿Dónde? ¡En acá, pequeño Soquete! ¡Deja de tocarme! ¡Mira la pared! ¡Gracias! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué es eso? ¡Mensajes del pasado! ¡Me he dejado encerrar en la mitad de las cárceles de París en busca de ellos! ¿Cómo te llamas, chico? ¡Arno! ¡Arno Victor Dorian! ¡Dorian! ¡Pues claro! Pierre Velec Conocí a tu padre Bravo por ti Morió en Versalles Debió ser 76 77 Diciembre, según recuerdo, sin testigos ¿Pero cómo...? Tu padre era un asesino, Arno Dio su vida Luchando por la libertad de la humanidad Ven conmigo Quizás vivas para unirte a la hermandad Y honrar su memoria Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elis ¿Y cómo tienes pensado hacerlo desde aquí adentro? ¿Hm? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concéntrate, Soquete! ¿Qué está pasando allá afuera? Los ciudadanos se rebelan Estate atento Puede que pronto se presente una oportunidad Ese fue un cañonazo A veces las oportunidades suenan como un disparo de cañón ¡A los prisioneros! Tú solo sígueme A menos que... Prisioneros contra la pared ¿Quién lo dice? Le dije que iba a acabar muy mal ¡Silencio! ¡Atrás! 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 Suquete, corre como bandana. Pase, pase. No me preocupes. Dejen de salir. ¡Aplanta, salvia! Está cerrado. Entreténlos un poco, Suquete. Si uno de ellos me apuñala, me escuere. ¡Ahí estás! Corten la salida. Corten la salida. Corten la salida. ¡No! ¡No tenga prisa! ¡Me he de sufrir mucho por esto! Tiene que ser una broma. ¡No la pierna, Suquete! ¡No escaparan! ¡Ya está! ¡Vámonos, Suquete! ¡Te voy a detener! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Se volvieron locas! ¡Te veo, Escoria! ¡Oh, por Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos caras ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Detente! ¡No para el patio del prisionero! ¡Lenta, regresen a las ventas! ¡Alto prisionero! ¡Míndanse! ¡No hay escapadoría! ¡Miren las almas al fuego! ¡Alto ahí mismo! ¡Alto! ¡Suéltese las más fuentes lenta! ¡No se está poniendo muy seria! ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Alto! ¡No lo detenemos! ¡Regresen a sus celdas! ¡Alto, prisioneros! ¡Ríndanse! ¡No hay escapatoria! ¡Tiren las armas! ¡Alto, alímpulo! ¡Alto! ¡Suelven las armas! ¡Alto, prisioneros! ¡Los muero! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡Mafía en mí! ¡Vamos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando, Soquete? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te frió el cerebro, anciano! La bebida se ocupó de eso hace mucho ¡Ahora, sube aquí! ¡No! ¡Eso es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Si sacas la cabeza del trasero Intenta encontrarnos Encajarás de maravilla ¡Adiós, Soquete! ¡Tú! ¡Aléjate de esa cornisa! ¡Mierda! ¡Adiós, Soquete! 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 ¡Elys! ¡Vaya qué bienvenida! Elis, por favor. No puedes creer que maté al Mesías de la Ser. Tu padre no era el hombre que pensabas. Y el mío tampoco lo era. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino. Y yo una templaria. ¿Tú? ¿Tanto te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. ¿No? ¡No! ¡Por mi vida, te juro que no lo hice! ¿Eso es? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestra de la Ser. Mis agentes me informaron que un miembro de nuestra orden conspira contra usted. Le ruego que no baje la guardia en la iniciación. No confíe en nadie. Ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento le guíe. Léela. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. No. No. Libras. No. No. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 izовые Season 1 los b al mero Outlaw, Здесь yuda llaman tres veces este mes? Y yo debo comer. Y tú alimentarme. funcionan así. Cállate. ami vegano. asesinatos, que cu articles. ¿Y tú qué quieres? hay muchos crímenes. ¿Quieres ayudar? No hace falta. Está todo bajo control. Muchas gracias. Ay Someone. Y los asesinatos que nunca resuelves. ¡Que te calles bidok! Piénsalo. Él lo resuelve y te llevas el mérito. Haremos una cosa. Resuelve un asesinato y te daré un arma. Mientras tanto, tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ey! Conozco las calles. Puedo ayudarte. ¿Por qué motivo? Porque ese estúpido cerdo del ministro de policía no tiene el estúpido sentido común de hacer nada que le dé un estafador como yo. La esperanza de vivir algún día en una ciudad y no en una pocilga. ¿Y por qué estoy mortalmente aburrido? ¡Ah, por el amor de Dios, Vidoc! ¡Silencio! ¡Ah, por el amor de Dios, Vidoc! Los monjes tienen algo siniestro. Vivir siempre encerrados en un enorme edificio resulta duro para la gente. ¡Echo un ojo en el monasterio de la isla! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Me rompó! ¡Ladrón! ¡MJ! ¡Las simulation! ¡Ladrón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Y al fraile Jean, estrangulado en la mesa? Ocurrieron muchas cosas. Primero, la muerte de los monjes ancianos. El fraile Jean les sirvió vino y empezaron a sentirse cansados. Se fueron a la cama. Vi a un monje prendiendo una fogata. Eso hacía. Una fogata, aquí en el viñedo. Es bueno, le grité que se fuera y salió corriendo. ¡Gracias!